Tras los conflictos producidos entre cocaleros y la policía por el pedido de cierre del mercado paralelo de coca en Villa del Carmen, el cual fue aperturado por Arnold Alanis considerado al final más, la oposición exige el cierre de dicho mercado, puesto que se considera ilegal. Además, exigen que Nadia Cruz se pronuncie debido a que la represión de la policía tendría tácticas provenientes de Venezuela y Cuba. Primero decir que es un mercado completamente ilegal, solamente pueden existir dos mercados, el del trópico y el de los yungas, y claramente aquí hay la intencionalidad de dividir el mercado de los yungas. Parece que el Ministerio de Gobierno se inventa armamento, se inventa formas de reprimir que son realmente sacadas, no solamente de Venezuela, sino que de Cuba, porque estas tácticas sí las hemos visto en el continente para amedrentar las protestas pacíficas. ¿Dónde está Nadia Cruz? La combinamos a que de una vez por todas se manifieste en defensa del pueblo en estas últimas 24 horas. No puede persistir el conflicto y que la defensora del pueblo no exista y que no se manifieste.